Hugo López-Gatell, que aprovecho para decir que lo respaldamos, porque se le están lanzando con todo. Ya nada más le recuerdo a Hugo para que resista. Hugo aguanta, el pueblo se levanta. Le recuerdo lo que decía Ponciano Arriaga, un liberal extraordinario, participó en la promulgación, aprobación de la Constitución de 1857. Decía, entre más me golpean, más digno me siento. ¡Gracias!